Muy bien, Alexander. Hablemos de la situación en el Medio Oriente. Tuvimos la represalia de Irán hace un par de días. Ahora estamos esperando ver qué va a pasar con la respuesta de Israel, una posible respuesta, y qué va a hacer Estados Unidos. Un artículo interesante salió en Político que habla sobre la frustración de Biden con Netanyahu, pero también menciona cómo Biden va a continuar escalando. Al menos, esa es la impresión que tuve después de leer este artículo de Político. Y si nos dirigimos hacia una guerra más grande y amplia, o si esto es algo que se puede evitar. Parece que la represalia de Irán el otro día, más de 180 misiles hacia Israel, fue otra advertencia, supongo, para Israel y para Estados Unidos, pero también como una forma de señalar que Irán no quiere un conflicto más amplio. Al menos, así es como parece. Los objetivos seleccionados fueron instalaciones militares, creo. Una víctima, al menos esos son los informes, pero se causó mucho daño a estas instalaciones. Al menos así es como se ven las cosas, aunque hay mucha confusión debido a la guerra. Pero ahora estamos esperando ver qué va a suceder con una posible respuesta de Israel. Han prometido una respuesta y están coordinando con Estados Unidos para formularla. El artículo de Político, por cierto, Alexander, antes de que nos des tu opinión, afirmaba que Biden está presionando a Netanyahu para que no ataque instalaciones nucleares y que Estados Unidos está tratando de persuadir, de aconsejar a Israel sobre los objetivos que van a atacar en su respuesta. Están hablando de proxys, proxys iraníes, Yemen, Siria y cosas por el estilo. Así que de todos modos, tus pensamientos sobre lo que está sucediendo. Creo que estamos en el filo de la navaja ahora, porque lo que hemos tenido en las últimas dos, tres semanas es una serie de movimientos, creo, fuertemente escalatorios por parte de los israelíes. Quiero decir, uno no puede, no creo que sea posible, disputar que los israelíes han estado al mando aquí, o al menos Netanyahu lo ha estado. Ha estado presionando por un conflicto más amplio. Hemos tenido una sucesión de ataques contra Hezbollah. Hemos tenido el asesinato de Hassan Nasrallah en Beirut. El ministro de Relaciones Exteriores libanés ahora dice, por supuesto, no sabemos hasta qué punto esto es cierto, pero está diciendo que Nasrallah había acordado un alto el fuego justo antes de ser asesinado, lo que podría estar destinado a presionar a los estadounidenses y a los israelíes y ponerlos en una posición difícil. Pero de todos modos, hemos tenido toda una sucesión. Eso es lo que le dijo a CNN, sin embargo. Eso es lo que le dijo a CNN. Esos son los documentos que le dijo a CNN. Exactamente. Exactamente. Así que todo esto señala algo que hemos estado viendo durante un tiempo significativo, que es que del lado iraní, del lado de Hezbollah, no han querido ampliar la guerra. Ahora, esto no es porque sean personas amantes de la paz que quieren evitar la guerra a toda costa. Esto no es porque Irán sea un país pacifista ni nada por el estilo. Es porque entienden que una guerra más amplia en este momento no está en sus intereses. No quieren involucrarse en una gran guerra, en un momento en que la economía de Irán ha estado experimentando un auge económico, cuando se han establecido vínculos comerciales con los estados BRICS, cuando Irán está recibiendo inversiones significativas de China y posiblemente, eventualmente, de Rusia, cuando los iraníes están en el proceso de fortalecer sus fuerzas armadas con sistemas de armas importados que están comprando a los rusos. No han querido interrumpir todo esto. Este no es el momento adecuado para ellos. Y además, nunca realmente, hasta ahora, han mostrado algún deseo de enfrentarse directamente con los israelíes. Este no ha sido el patrón de lo que los iraníes han buscado hacer. Han estado involucrados con los israelíes durante muchos años en una especie de guerra en la sombra, una batalla por influencia en Siria. Han estado involucrados contra los Estados Unidos en una batalla por influencia en Irak. Pero nunca he tenido la impresión de que estén buscando una guerra más amplia. Sin embargo, ahora han sido empujados como resultado de una serie de movimientos escalatorios, lo que ellos ven como movimientos escalatorios, movimientos que están destinados a incitarlos a una confrontación más amplia, a hacer aquello que creo que siempre quisieron evitar, que es lanzar un ataque con misiles sobre Israel, que, como dices absolutamente correctamente, quizás no fue tan agresivo como podría haber sido. No parece haber apuntado, por ejemplo, a ataques de decapitación del liderazgo israelí ni nada por el estilo. Parece haber hecho todo lo posible para evitar causar bajas masivas de civiles. Los iraníes entienden que si comenzaran a hacer cosas así, aparte de cualquier cuestión moral, ciertamente provocaría una respuesta masiva de Israel y también de Estados Unidos. Pero de todos modos han lanzado un ataque con misiles. Y este ha sido un ataque con misiles serio. Mucho más hecho que en el entorno y en el entorno. Hay una gran cantidad de que recorre tu batería. Es muy difícil evaluar exactamente cuánto de Estados Unidos decorar con misiles en particular. Hay una estricta censura sobre esto en Israel. Las imágenes satelitales que estamos recibiendo están claramente editadas. Muestran solo pequeñas áreas de los lugares donde impactaron los misiles. Los israelíes no están proporcionando ninguna información. Hasta ahora, en el momento de hacer este programa, no he visto declaraciones claras de los israelíes o de los estadounidenses sobre el número de misiles iraníes que dicen haber derribado. Todo eso me sugiere que bastantes misiles lograron pasar. Eran misiles balísticos y en algunos casos aparentemente hipersónicos, por lo que los periodos de advertencia fueron mucho más cortos. Son el tipo de misiles que los aviones de combate no pueden derribar, a diferencia de los drones o misiles de crucero. Son mucho más difíciles de interceptar. Algunos de los misiles lograron pasar. Se hizo algún daño. Algunos informes sugieren que se hizo bastante daño. Hay afirmaciones de que aviones de combate F-35 fueron destruidos en una pista particular en algún lugar de Israel. No he visto fotos que muestren eso. No ha habido ninguna admisión sobre esto por parte de los israelíes. Esto debe tratarse en este momento puramente como un rumor. Pero de todos modos, algunos misiles lograron pasar. Se hizo algún daño. Esto fue claramente una advertencia mucho más fuerte que la que se dio en abril. Pero sigue siendo una advertencia. Lo que los iraníes están tratando de decir es, miren, no queremos una guerra. No queremos subirnos a esta escalera de escalada permanente, este ascensor de escalada al que están tratando de empujarnos. Pero en última instancia, si continúan golpeándonos, tenemos los medios y los recursos para devolver el golpe. Y podemos contraatacar con fuerza. Mostramos en abril que no hay parte de Israel que nuestros misiles no puedan alcanzar. Y esta vez hemos demostrado que cuando lanzamos misiles contra ustedes, podemos causar daño. Podemos causar un daño real, no solo un daño simbólico, como hicimos en abril. Ahora, el problema es la incertidumbre en todo esto. Si el liderazgo israelí, y no me refiero a todos en Israel, si lees periódicos como Haaretz, por ejemplo, se quejan de que el gobierno israelí está llevando a Israel a una situación de guerra perpetua. Pero el liderazgo israelí, el primer ministro Netanyahu y su gabinete, ¿están escuchando? ¿Están escuchando estas advertencias de Irán? ¿Toman estas advertencias en serio? ¿Por qué Israel ha estado en racha durante las últimas semanas? Han eliminado, han decapitado a toda la dirigencia de Esbolá. Han humillado a Irán. Han hecho, como ellos lo verían, un progreso significativo. Van a ser desviados, van a ser disuadidos por un ataque con misiles como este. ¿Y qué van a hacer los estadounidenses? Porque les guste o no, los estadounidenses están involucrados. Porque si esto se intensifica en una guerra total, de lo cual no tengo absolutamente ninguna duda de que es algo que Netanyahu y miembros clave de su gabinete indudablemente quieren. Si va a haber una guerra total entre Israel e Irán, entonces, de manera realista, Israel solo puede esperar prevalecer en esa guerra si Estados Unidos está involucrado. Creo que eso lo entienden algunas personas en Washington. Pero mencionaste ese artículo en Político que hablaba sobre cómo Biden está descontento, cómo Biden les está diciendo a los israelíes, no vayan tras los sitios nucleares iraníes. Intenten recalibrar su respuesta. Apunten más a los proxys iraníes en lugar de quizás a objetivos dentro de Irán mismo. Pero incluso mientras Biden dice esto, supimos por un artículo anterior en Político que, incluso mientras Estados Unidos intentaba negociar un alto el fuego, al menos oficialmente intentaba negociar un alto el fuego, entre Israel e Irán, los asesores de la Casa Blanca se reunían con funcionarios israelíes y les decían, sigan adelante, ataquen a Hezbollah. Vamos a estar completamente allí. Vamos a estar completamente detrás de ustedes. Así que, los estadounidenses apenas están unidos en este tema. Y en cuanto a Biden mismo, en repetidas ocasiones, a lo largo de esta crisis, desde que comenzó con ese ataque de Hamas en octubre, ha dicho una cosa, que quiere moderación de Israel, que quiere moderación, pero ha seguido adelante. Y cada vez que los israelíes toman una medida escalatoria, termina respaldándola. Así que estamos en No sabemos cuán efectiva ha sido esta respuesta, hablando militarmente, o cuán fuerte ha sido como advertencia. Hay algunas afirmaciones de que este ataque ha sido ineficaz. Hay otras afirmaciones de que ha sido efectivo. Simplemente no lo sabemos con exactitud. Pero la pregunta ahora es, ¿qué van a hacer los israelíes? Sabemos lo que quieren Netanyahu y su gabinete. Pero lo que hagan los israelíes ahora depende mucho de lo que los estadounidenses quieran o acuerden que deben hacer. Porque si se trata de una guerra total con Irán, Israel no puede llevarla a cabo a menos que los estadounidenses estén allí. Así que los estadounidenses están en el centro de atención ahora. Las decisiones clave a partir de este momento se toman en Washington. Si Netanyahu está seguro de que podrá involucrar a Estados Unidos en el conflicto, entonces va a escalar. Quiero decir, eso es sin duda. Y según el artículo de Político, Alexander, en realidad dice en este artículo que no importa cuánto se frustre Biden, no importa cuánto se queje de Netanyahu, en realidad dice que cuando Biden habla con Netanyahu, se gritan el uno al otro. Así de mucho se odian Biden y Netanyahu y lo mal que se llevan. De hecho, se están gritando sonúfono. Pero dice que el instinto reflejo de Biden, esto es lo que dice Político, sus palabras exactas, instinto reflejo, ha sido apoyar a Israel, a pesar de la frustración y la animosidad entre los dos. Biden, la Casa Blanca de Biden, siempre que dicen Biden, imagino que también se refieren a su equipo, ha sido simplemente seguir lo que Netanyahu les dice que hagan o les dice lo que va a hacer. Si realmente comparte lo que va a hacer, ¿quién sabe qué está pasando? Y en el artículo de Político, llaman a Biden, un pato cojo. Así que, Stimor, 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 exactas, es, no son dos. Estas son las palabras que usa Político. Dicen que cuando se trata de Israel, de política exterior, de tratar con Netanyahu en el Medio Oriente y los acuerdos de alto el fuego y todo eso, dicen que Biden es un pato cojo. Así que tengo que creer que Netanyahu probablemente está recibiendo su consejo de los neoconservadores, los intransigentes. Quiero decir, parece que de ahí está obteniendo su dirección o donde está dando información y dirección sobre sus próximos movimientos y parece que Biden ha sido marginado y probablemente por eso Biden está tan frustrado y tan molesto. Bueno, de hecho, quiero decir, después de todo, él es solo el presidente de los Estados Unidos. Solo puede sentarse allí en la oficina ovale, y gritarle a Netanyahu mientras todos los demás no le prestan atención. Quiero decir, es extraordinario. Es tan patético. Quiero decir, simplemente te deja completamente desconcertado. Cuando uno lee artículos como ese, realmente se pregunta, ¿qué está pasando en Washington? Así que tenemos a los asesores de la Casa Blanca. Estos son asesores de la Casa Blanca que van y hablan con los israelíes. No presten atención a lo que dice Biden. No presten atención a todo este discurso sobre el alto del fuego. Simplemente, sigan adelante y ataquen a Hezbollah. Y garantizamos que Estados Unidos estará con ustedes. Ahora, un presidente fuerte, o ni siquiera un presidente fuerte, un presidente real, cuando leyera ese artículo en Político, ¿qué habría hecho? Tiene a los asesores de la Casa Blanca contradiciendo y socavando su propia política. Los habría despedido. Pero aparentemente, el presidente, el hombre en el despacho oval, ni siquiera es capaz de dirigir a su propio equipo. Quiero decir, es bastante increíble para mí. Ahora, la gente leerá todo esto en todo el mundo. La gente leerá todo esto en Israel. Y van a llegar a una de dos conclusiones. O el presidente mismo ha perdido completamente el control del gobierno de Estado. Esa es una posibilidad. O nadie le presta atención. Da órdenes, da instrucciones, pero nadie le presta atención. Simplemente ignoran lo que dice. Sabes, es el anciano en el despacho oval. Se sienta en la silla, está allí detrás del escritorio Resolute, pero básicamente es solo un adorno. Pero es solo un ornamento, básicamente. Entonces, esa es una perspectiva que la gente tomará, la perspectiva pesimista y oscura. O tomarán una perspectiva completamente diferente. ¿Qué es aún peor? ¿Qué es que él está mintiendo? ¿Qué está difundiendo todas estas historias a político, dando la impresión de que no está involucrado? Y de hecho, en el fondo, a pesar de todos los gritos y actuaciones, no está realmente tan en contra de lo que los israelíes están haciendo como aparenta. Ahora, en cierto sentido, y no quiero intentar adivinar porque no estoy en la oficina oval, en la Casa Blanca, no sé lo que realmente está sucediendo. Apenas importa. Hemos estado discutiendo en este programa durante semanas el hecho de que hay un vacío en Washington, que Netanyahu lo ha visto y ahora está aprovechándose de ello. ¿Y qué nos dice el artículo de Político? Exactamente eso. Así que el resultado es que estamos viendo movimientos increíbles en el Medio Oriente. Movimientos que podrían muy fácilmente involucrar a Estados Unidos en una guerra más amplia en el Medio Oriente contra Irán. Un país mucho más poderoso. Un país de 88 millones de personas. Un país con fuerzas armadas y aliados regionales muy poderosos. El primer ministro ruso está actualmente en Teherán, donde está en Teherán de la Fuerza con los iraníans. Está su sueño. Y hoy el gobierno de Estados Unidos parece paraliza e incapaz de tomar el control. Ahora, hemos estado diciendo esto durante semanas. Político, ahora en efecto, lo ha confirmado. Político ha confirmado. No, hemos estado diciendo esto durante un año. Sí, hemos estado diciendo esto durante un año. Un año. Y recibimos muchas críticas y muchas quejas. Ustedes no saben lo que está pasando en el Medio Oriente. No están informando correctamente sobre el Medio Oriente. Estoy a 20 minutos de todo lo que está sucediendo. Y todos dicen que no entendemos la región. Estoy en la región. Vivo en la región todos los días. Pero dijimos esto hace un año, que hay un vacío en D.C. y Netanyahu will explore. Esto era obvio. Estaba claro que iba a ser esto. Y el artículo de Político, creo que es un poco de ambos, Alexander, de lo que dijiste. Creo que por un lado, a Biden realmente no le importa el Medio Oriente. Hemos estado diciendo esto por un tiempo también. El proyecto favorito de Biden, lo que realmente le apasiona, si esa es la palabra correcta para usar, es Ucrania. Sí, el proyecto Ucrania es suyo. Lo que realmente le importa es el proyecto Ucrania y enfrentarse a Putin. Eso es lo que le importa a Biden. No le importa el Medio Oriente. No tiene interés en el Medio Oriente. Eso es obvio. Cuando lo escuchas hablar, es obvio que no es la región. Así que ahí está eso. Y creo que los asesores de Netanyahu y Biden, los asesores que están consultando con Netanyahu y empujándolo hacia la escalada, entienden que al presidente realmente no le importa tanto la región. Así que dejemos que manejemos todo lo que está sucediendo. Y también creo que es un poco de por qué deberíamos consultar con el presidente cuando él mismo ha admitido que no está lo suficientemente sano cognitivamente como para postularse para la reelección. Entonces, ¿por qué deberíamos confiar en este hombre sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente? ¿Por qué deberíamos tomar consejos de este tipo? Quiero decir, cuando lo piensas, tiene sentido de alguna manera, ¿no? Cuando piensas sobre eso, tiene sentido, ¿verdad? Sí. Estamos al filo de la navaja, dijiste. Estamos a punto de entrar en una guerra más grande y amplia. ¿Por qué debería alguien escuchar a Biden cuando ha admitido que no puede postularse para la reelección porque simplemente no tiene la capacidad mental para hacerlo? Entonces, ¿sobre qué nos va a consultar? ¿Qué nos va a decir? ¿Por qué deberíamos siquiera tomar en serio algo de lo que dice? Esta es mi opinión. Así creo que lo están viendo, las personas que ahora están tomando las decisiones y empujándonos a este conflicto. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con cada punto que has mencionado. Pero, por supuesto, piensa en las implicaciones de esto, porque Estados Unidos se está deslizando hacia una posible guerra en el Medio Oriente con un país muy poderoso. Al menos, nos han hecho creer que es un país muy poderoso, pero un país grande, un país con grandes fuerzas armadas y, como dije, fuertes y muy poderosos aliados regionales en una región. El Medio Oriente, donde las aventuras militares anteriores, digamos, no han salido tan bien, se está deslizando y se está deslizando hacia esa guerra porque el presidente básicamente ha perdido el control. Por cierto, ha habido un artículo de Edward Luce en el Financial Times que también dice lo mismo, que el presidente simplemente ya no está presente, realmente no está al mando. Debido a que el presidente ha perdido el control, Estados Unidos se está deslizando hacia una guerra sin tomar una decisión. La decisión está siendo tomada por otros, por personas en Jerusalén, por el primer ministro Netanyahu y su gabinete, a pesar de que están encontrando oposición, una oposición real en la propia Israel, donde hay un debate real sobre esto. Pero no lo hay en Washington, porque, ¿cómo puede haberlo cuando el gobierno estadounidense básicamente no está funcionando? Así que, personas en Israel están tomando decisiones por los Estados Unidos y, por supuesto, los iraníes están tomando sus propias decisiones. Los iraníes pueden no querer una guerra, pero ahora están respondiendo y han llegado a la conclusión y lo están diciendo. Persiskan lo está diciendo. Otros funcionarios iraníes lo están diciendo. No podemos tener más confianza en lo que los estadounidenses nos están diciendo, porque sea lo que sea que digan, no cumplen. Porque lo que sea que digan, no les entrega. Entonces, ya sea que quieran una guerra o no la quieran, tenemos que asumir que se avecina una guerra. Esta es una situación terrible para un país como Estados Unidos y para que el pueblo estadounidense se encuentre en ella. como dije, todo el país se está deslizando hacia una confrontación con lo que todavía parece ser, a pesar de todos los golpes que ha experimentado en las últimas semanas, el país más poderoso de Oriente Medio, sin que nadie se siente y decida, sin que haya un debate adecuado sobre si esto realmente debería suceder y si esto es lo que Estados Unidos realmente quiere hacer en este momento. esta guerra se puede evitar totalmente, especialmente si tuviéramos un ejecutivo fuerte, un ejecutivo fuerte, especialmente ahora, dado donde estamos, se sentaría con Netanyahu y diría, mira, no podemos permitirnos una guerra más amplia, tenemos unas elecciones próximamente, somos el partido demócrata, esto nos va a perjudicar en las elecciones, no podemos tener una guerra más amplia, va a afectar la economía de una manera muy negativa. Has hablado sobre el posible cierre del Estrecho de Hormuz, es una posibilidad y una posibilidad muy real si estalla una guerra más amplia, especialmente si Estados Unidos se involucra. Así que, un ejecutivo fuerte se sentaría con Netanyahu y discutiría una represalia, pero lo harían de manera que la represalia señalara una desescalada. señalando una desescalación en un modo. Sí. Así es como estructurar la represalia. Así es como estructurarían la represalia y de esa manera podríamos evitar una guerra, pero creo que vamos a obtener lo contrario, desafortunadamente, aunque el artículo de político insinúa una represalia que sería desescalatoria. Quiero decir, el artículo de político lo describe, ir tras algunos proxies, sanciones, y de esa manera podríamos empezar a movernos hacia una salida. Pero como no tenemos un ejecutivo fuerte, eso es lo que dice el artículo de político. Como no tenemos un ejecutivo fuerte, probablemente vamos a ir en la dirección contraria. Entonces, mi pregunta para ti se convierte en, ¿ha ganado Irán suficiente tiempo para llevarnos a las elecciones de noviembre, donde podríamos tener un cambio de administración y quizás empezar a devolver algo de autoridad a la Casa Blanca? ¿O se nos ha acabado el tiempo, porque recuerdo que el primer ataque fue en abril y ahora estamos en octubre? Entonces, quizás Irán ha ganado algo de tiempo. ¿O vamos a obtener una respuesta rápida de Israel? Quiero decir, Israel ha prometido una respuesta rápida. ¿O vamos a obtener una respuesta rápida? Esta es la gran pregunta y la respuesta es que no lo sé y no creo que nadie realmente lo sepa en este momento. Nos enfrentamos a una situación en la que, como dije, un lado, y quiero enfatizar, no estamos hablando de todos en Israel, ni mucho menos, pero el gobierno del primer ministro Netanyahu y miembros clave de su gabinete lo han dejado absolutamente claro. No están ocultando el hecho. Si lees sus declaraciones, si miras los comentarios que aparecen en los medios israelíes quieren una guerra con Irán, sienten que Irán está en desorden en este momento, lo cual, hasta cierto punto, es cierto. Como dije, no quiere una guerra. hay divisiones dentro de Teherán. Algunas figuras han querido algún tipo de acercamiento con Occidente, mientras que otras figuras más radicales se oponen a ello. Hay divisiones y discusiones en el propio Teherán. Así que los israelíes ven todo esto. Algunas personas en Jerusalén, en el gabinete israelí, dicen que este es el momento para que ataquemos. Los iraníes están a la defensiva. Ya los hemos golpeado fuerte. Hemos demostrado que no responden. Cuando asesinamos a Soleimani, dijeron que responderían y no respondieron. Tenemos la iniciativa. Este es el momento de golpear y golpear más fuerte. Y no prestemos atención a lo que nos dicen los estadounidenses. Después de todo, no les hemos prestado mucha atención hasta ahora y ha funcionado. Hemos decapitado el liderazgo de Hezbollah. Ya tenemos nuestras tropas luchando en el Líbano. Aparentemente, el Pentágono desaconsejó esto, pero el ejército israelí ya ha cruzado al Líbano. Por cierto, hablemos de la niebla de la guerra. Hay una gran niebla de guerra sobre esa operación también. Nos dijeron que ocho soldados israelíes murieron. Eso, por cierto, es una alta tasa de bajas en los combates iniciales. Pero realmente no sabemos cómo va. No sabemos qué está ocurriendo allí. Tal vez los israelíes estén atascados. Tal vez estén reforzando y vayan a abrirse paso. ¿Quién sabe? Por el momento, como dije, es demasiado pronto. Es demasiado pronto para decirlo. Pero esas voces en Israel estarán diciendo eso. Dirán que los iraníes están en desorden y que los estadounidenses son demasiado débiles para detenernos. Tenemos una ventana de tiempo hasta noviembre. Usemos eso y no prestemos atención a lo que digan los estadounidenses. Ataquemos objetivos en Irán. Tenemos la capacidad de atacar objetivos en Irán. Podemos hacerlo nosotros mismos. No necesitamos a los estadounidenses. Podemos usar nuestros buques de guerra para lanzar sus misiles. Podemos usar nuestros aviones de combate furtivos para cruzar los estados árabes y lanzar ataques sobre Irán. Podemos hacer cosas así. E incluso si estos son ataques relativamente limitados porque no tenemos el enorme poder de ataque que tiene Estados Unidos, hemos visto que hacerlo obligará a los iraníes a responder más. y entonces obtendremos la guerra que queremos, la gran guerra que queremos antes de noviembre. Y creo que esas voces en Israel van a ser muy fuertes. Hay voces contrarias. Partes del ejército israelí no están entusiasmadas. Si más misiles iraníes pasan y se causa más daño, entonces lo sabremos. Si la lucha en el sur del Líbano no va terriblemente bien para los israelíes, tal vez esas voces militares vuelvan a ser más fuertes de lo que sabemos. Quiero decir, no podemos evaluar. Pero mi propia sensación es que la decisión sobre si escalar ahora no se va a tomar en Washington. Se va a tomar en Jerusalén porque Washington es incapaz de tomar decisiones. Porque Washington es incapaz de tomar decisiones. Ok, final pregunta. ¿Una guerra más grande y amplia perjudica a Harris o se beneficia la campaña de Harris de una guerra más grande y amplia dado que estamos en el último mes antes de las elecciones? Creo que la respuesta corta es que es malo para la campaña de Harris. De nuevo, no soy un experto en corrientes y política estadounidense y cosas de este tipo. Pero tendríamos una guerra más amplia en la que Estados Unidos se vería arrastrado. No creo que eso vaya a ser popular entre el pueblo estadounidense en absoluto. Si empezamos a ver que los precios del petróleo suben y los precios en las gasolineras aumentan, no veo cómo eso ayuda a la campaña. Vamos a ver a los árabes estadounidenses en lugares como Michigan volviéndose más descontentos nuevamente. No veo cómo eso ayuda a la campaña de Harris. Pero más allá de eso, tenemos el problema fundamental y subyacente porque Harris está en esta posición muy difícil de tratar de hacer campaña como miembro de la administración cuando al mismo tiempo no es la titular. Entonces, ella está cargada con las decisiones o la ausencia de decisiones que está tomando la administración. No puede salir y decir, bueno, creo que el presidente está equivocado aquí. Yo haría algo completamente diferente de lo que está haciendo el presidente. tiene que apoyar políticas o en este caso la falta de políticas. Tiene que apoyar decisiones o en este caso la falta de decisiones. Lo cual podría no ser una buena imagen dado el vacío político del que estamos hablando antes de una elección. Mi propia percepción es que en una crisis la gente recurrirá a la persona que creen que es más probable que tome el control y se haga cargo. y es difícil ver cómo eso puede ser Harris. Esa es mi opinión. Sí, creo que sabemos quién es la persona que la mayoría pensará, obviamente. Muy bien. Sí, terminaremos el video aquí por Duranplocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfinn y TwitterX. Y vayan a la tienda de Duran, compren algo de merchandising como la camiseta y la sudadera que ven en este video. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.